¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! Les dije que hablen en inglés o les voy a dar autotazo ¡Buenos días! Bienvenidos a los reviews chingones Bienvenidos a los reviews chingones Reviews, profe Julio Reviews, no importa que me hable a mitad de la junta No le voy a decir reviews Son reviews chingones Hoy vamos a hablar de The Sinner Que es una serie de Netflix De reciente estreno Me parece que tiene como un mes o poco menos Cuya protagonista es Jessica Biel Y su protagonista Es este señor que salía El día de la independencia como el presidente ¿Cómo se llama ese actor? ¿Alguien sabe? Bueno, no sé Pero se parece un chingo a Robin Williams Pero un chingo Ahora que ya está viejo Se parece todavía más Porque tiene el cabello así como muy blanco Y como para un lado Y sube así Y aparte le gusta que lo dominen al güey Que le aprieten las bolas Mientras le están dando unos guapos Que es obviamente La meta que todos los hombres tenemos en la vida Sí, cierto Supongo que aquí está Alex Y no creo que lo pueden corroborar Si tu amiga estás viendo esto Ya sabes que es lo que quiere tu novio La próxima vez que estés con él No le digas Sorpréndelo Le va a encantar Pero bueno The Sinner es una serie En la que Jessica Biel Es una mujer Que está casada con un vato italiano Que sale en esta película Que se llama Así le va a hacer igualito Así le va a hacer tu novio No, no, no Te va a encantar Mira El vato te va a regalar joyería en Navidad Hazlo Te lo prometo Te lo prometo que le va a encantar Pero shh No le digas Hasta que estés ahí ¡Vora el hijo de tu piña madre! Ya me dijeron lo que te gusta Pero bueno Jessica Biel está casada con este hombre Que trabaja en una maderería O lo que sea Ah no Se dedica como a poner aires acondicionados a su familia Y él trabaja ahí Porque pues obviamente Tiene que heredar el negocio Y tiene a su suegra Que está así como que bien controladora Todo el tiempo Quiere hacer lo que quiera Con el hijo de Jessica Biel Y ella como que tiene ese conflicto de Ya no quiero que tu mamá Siempre se esté metiendo en nuestra vida Porque pues ya me acabó No, o sea ya Está bien Todos los días vamos a cenar con ella Salimos de trabajar Y todos los días vamos a cenar con ella Y si quiero hacer algo con mi hijo Ya me dice que no se puede Y si quiero hacer otra cosa No, porque vamos a pasar esta Navidad En tu casa Y la mamada Entonces Jessica Biel ya está hasta la madre Y tú piensas Que de eso se va a tratar la serie Y no Un día Se van a la playa Y está ahí todos muy monos Y dicen Pues ya me voy a ir a nadar Este Al rato regreso Regresa a la playa Estaba con su hijo Y con su marido Y adelante de ellos Como unos 6, 8 metros Está sentado Un grupo de personas De jóvenes De unos Entre unos 20, 30 años No sé calcular edades Y se están divirtiendo Y tienen una canción Y bla, bla, bla Y hay una tipa Que se le está trepando a la otra Y tú puedes notar Que Jessica Biel está contemplando Como ya está vieja En comparación a los que están ahí adelante Aunque sinceramente Jessica Biel se sigue viendo Exactamente igual que hace 10 años Así que Tampoco es como que Él haya visto muchas cosas Entonces Pero bueno Sé que se casó con Justin Timberlake ¿No? Y ya Es todo lo relevante Que ha hecho en su vida Jessica Biel Hasta ahora ¿Qué más? Además ¿Nada más? ¿Qué más ha hecho Jessica Biel recientemente? ¿Tener a Justin Timberlake? Uy pues perdón Perdón Pero bueno Entonces mientras están ahí Todos muy Echando el coto Como dice la chaviza Empieza a sonar esta canción En su cabeza ¿No? Y dice ¿Qué pedo? ¿Qué es esa canción? Y empieza a tener visiones extrañas De un papel tapiz Y otras cosas Y dice ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y se le va encima al vato Y lo empieza a acuchillar Y le suelta 7 puñaladas Y en la última Se la da por aquí por el cuello Y el vato termina muerto Entonces pues obviamente Se hace un desmadre Toda la gente dice Que está pesado Yo no vine a esta playa Me dijeron que quiera Muy tranquilo Curiosamente Está cerca de los lagos Osas Creo Que no sé si ya lo agarraron Como temática Para las series de Netflix ¿O qué pedo? Pero bueno Por la otra serie De la que ya habíamos Previamente hablado Con Jason Bateman Y pues Pues el proceso de la serie Va a tratar de por qué Jessica Bale hizo lo que hizo Porque cuando van y le preguntan Oye ¿Qué pedo? ¿De dónde lo conocías? ¿O por qué? ¿Por qué lo acuchillaste? ¿O qué pasó? Pues yo ni me acuerdo No sé qué fue lo que pasó Me sentía mal ese día Estaba escuchando una canción Y yo me estaba sintiendo mal Y no sé exactamente Qué fue lo que pasó Y pues ya Está muerto Entonces empieza todo este misterio Para encontrar La verdadera razón De por qué Jessica Bale Se porta toda pinche loca Y termina matando A este tipo La serie dura Aproximadamente 10 capítulos Si no me equivoco Donde vamos a ver El desarrollo de los sucesos Tanto del presente Del personaje de Jessica Como su pasado Completamente tormentoso Porque le ha tocado vivir Una vida de la verga En la que su familia Era increíblemente conservadora No le permitían salir Sola a la calle Le restringían Las salidas con los amigos Tenía una hermana Que estaba enferma Y su mamá siempre le decía Es que si haces cosas malas Tu hermana se va a morir Porque así lo quiso Diosito Es tu culpa Tu culpa Que Dios odia a tu hermana Y ella le decía Pero por qué mamá Cállate No me contestes Y la ponía a rezar Sobre arroz La ponía a que se encara Sobre arroz Y rezara 100 padres nuestros Como todas las personas Obviamente castigamos A nuestros hijos La próxima vez pongan A su novio A que rezar Sobre arroz Le va a encantar Al momento Que están apretando Sí Justamente Pero bueno Es muy entretenida La serie Cuenta una historia Que te va a obligar A hacer esas suposiciones Acerca de Por qué está pasando Qué cosa Y sobre todo El desenvolvimiento De los personajes Y de la trama Nunca va a ser exactamente Lo que te estás imaginando Que es Que esa es una parte Muy relevante de la historia Porque te sueltan Esas pequeñas pistas De todo lo que ocurrió Pero al mismo tiempo Te deja bien en claro Que hasta que no veas El final de la serie No vas a tener La puta idea De qué está pasando Entonces Es muy entretenida Tiene muy buenas actuaciones La dirección Pues no es nada Del otro mundo A pesar de que Sí se ve que le metieron Algunas cuestiones cinematográficas Importantes Porque los productores Uno de ellos es Jessica Bile Y tiene a algunas otras personas Involucradas Que se ve que sí le saben Más o menos ese asunto Y pues yo creo que De lo relevante que hay En cuestiones de thrillers psicológicos Y que tengan que ver Con misterios Y muertes E investigaciones policíacas Es muy recomendable La historia Es muy corta Para lo que Lo que quiero contar Es muy concisa No termina No sé Yéndose ¿Cómo se dice? Drifting En español No termina ¿Desviándose? Desviándose No sé No era desviándose Lo que quería decir Pero es algo así No termina desviándose A puntos que no son Importantes de la historia Entonces Veanla Yo se los recomiendo mucho Yo creo que De lo que se ha estrenado En Netflix este año En cuestiones originales Ha tenido muchos aciertos Sobre todo Yo creo que le van a empezar A tirar a más cosas De Sacar cada vez Productos con mayor calidad Porque dados Los acontecimientos recientes Con Kevin Spacey Y el hecho de que le dio Una madre House of Cards Que era una carta Importantísima De Netflix Pues van a tener que empezar Buscar alternativas Alternativas distintas Para esta situación Entonces A esta serie Le voy a dar Nueve Nueve Este Canciones Que te ponen loca Y terminas atacando A la gente De diez Y esto fue todo De los Revis chingones Porque mi productor Está comiendo Si te iba a decir No, no, no Nada Adiós Adiós Ahí cuando quieras cortar No hay pedo No hay pedo